Estoy despierto, pero todavía guagua de nuevo ¿Qué? No tengo nada raro Si siempre he sido coquette Sí, obvio Mira, mira mis lacitos ¿No te ven bonitos? ¿Cómo que enojé a ti no coquette? Ay, tú no sabéis nada, no sabéis nada de estilo Siempre he sido coquette, siempre me he puesto lacitos y esas cosas Y además siempre he sido súper femenina ¿Cómo que no te voy a pegar? Te voy a acusar la mamá Ya Ah, me arruinaste el día Ay, ya, ¿qué pasa ahora? No, yo no diría que estás tan feo Quizás te falte un poco del estilo coquette Un poquito así como un lacito por aquí Ya, si los lazos los pueden usar los hombres y las mujeres Ya, una cinta Una cinta para que no digas que no hablo como chilema Pero es que las coquettes son así Ah, tu crush de nuevo Pero no que ya le había dicho y te rechazó Ah, es otro Otro crush Bueno, no tengo nada que decir yo Pero... Está bien Ya, duerme tú antes de que te acuse ¿Ah? ¿Querés que te ayude entonces? Espera, ya lo he dicho antes ¿Por qué eres tan pesado conmigo si querés que te ayude? Una pregunta Ya, no importa Como yo soy linda Y soy súper delicada y femenina Te voy a ayudar ¿Para qué veis? Ah, ya sí Podríamos hacer un cambio de look así como Mira, tenía hartos granos Por ahí Tení también la boca chueca Pero yo no te puedo operar así que Vaya a tener que pasar nomás con eso Tenía el pelo feo ¿Cuándo te lo cortaste la última vez? Sí, me imaginaba Ya, pero guagua Te ayudo Y tú me contás el chisme El cahuín, ya El cahuín Ya Un trato Me dije contar qué onda con tu crush Con tu nuevo crush ¿Sí? Sí, pues si me acordaba que el otro No, no, no pasó nada Pero y este ¿Qué onda? Ah ¿Sí? Ah, es nuevo Por eso te gusta ahora, po Ya, y le gusta a la gente como Coquete Es que está de moda, po Pero yo te dije yo era antes, coquete Tú sabías que usaba cintita y eso Ya Y Entonces, ¿qué hacemos? Ah, lo que quieras, po Hace lo que quieras, ya Bacán Vamos a experimentar Ya, pero callao Callao, porque si no La mamá nos va a escuchar Y no vamos a poder hacer nada Nos vamos a mandar a acostar Yo tenía que estar a acostar hace rato Pero me quedé peinándome ¿No te gusta? Ya Entonces, guagua Ah, mira Aquí tengo cositas Ya, pero no estés triste Si no eres tan fea Te juro que no No, mira Vamos a arreglarte la cara Lo que se pueda, ya Como Sí, lo que te decía Vamos a ver qué más hacemos, ya Te vamos a peinar también Que es una mascarilla Una cuestión así Entonces, guagua Quizás empezamos limpiando la cara Querí Que la tenís media sucia Está así como con Como con tierra Sí, tenía unas manchas No te la laváis, ¿cierto? No te la laváis en la noche Así iré bien Mira Mira Esto de acá Es espumita Y esto de acá Es un algodón Tú tenés que pasarte espumita Para la cara Y algodón Todas las noches Y todas las mañanas Mañana La mañana Te voy a lavar la cara también Si no No, esto no va a servir De nada Vamos a ponerte un poco de acá De espuma 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 Listo Espuma Check ¿Viste? Huele súper rico Y suena bien también Ya Entonces, guagua Espumita en la cara Ah, espérate Se me olvidó Te lo voy a prestar Te voy a prestar mis cosas Porque soy muy buena Entonces Ya Vamos a mostrar esto aquí Ya Pelito para atrás Listo Ahora sí, guagua Espumita en la cara de La cara bonita Ya No te deje ni un insulto No te deje nada Ya Quédate que tú De verdad Está ahí cochino ¿Cómo te va a quedar tu crey? Pero no te pongas No No te pongas A llorar Ya Si quizás Ahora sí Te resulta La segunda La vencida Ah, esta vez Cuarta Cuarta vez que te declaré A tu crey Está aún mal Pero ya No, si resulta Yo te ayudé La última vez La otra vez No te había ayudado Porque no le contó A nadie Pero ahora sí Te ayudo Te voy a ver Bien Te voy a ver Guapo Te voy a ver Guapa Ya Ya Pero tienes que Lavarte la cara Mañana Promesa Sí Es que es un poco Asqueroso También Que no te laves La cara Además Un poco De excusar mis cosas Contigo Por eso Porque eres Medio cochino Ya Pero Calma Lo que hago De poquito Ya hacía El principio De año Como que Podía hacer Tu rutina facial Todavía Te enseño A hacer una Ya va a cambiar Tienes que empezar Siempre Siempre Con la limpieza Entonces Lo que yo hago Es lavarme Con aceite Primero Para sacar El bloqueador Pues tú Cachai Y después Me lavo Con una espumita Lo que estamos Haciendo ahora No Es que el aceite Es muy caro No lo iba a gastar En tipo Solo una espuma Ya Ahí tú Te compras Y después Tu aceite Y si querís Te limpo La cara Pero No 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 sé Ya sé No Cómo Le vaya a decir A la mamá Que no Estoy usando No No podía ser así Y yo comparto Todo contigo Pero el aceite Es caro Pues guagua No Ya Ya calla Ya te voy No se va a limpiar Ya Por tonto Ya Ya Y si te quedó Un poco más limpia Pero Está bien Mal Te voy a poner Un tónico Ya No Es que Este No me gusta Mucho En realidad Como que me sobró Yo lo rellene Con agua Porque queda Como un poquito Así Cachai Y a mí me cuesta Como terminar Las cosas Entonces le puse agua Igual sirve Por tónico Tónico facial Ya Entonces Cierra el ojo O no lo sé Cristina Quería Por fío O no lo sé O no lo sé o verde ¿ya? y así como moreno morena moreno yo no jugo ah, mira ¿ya? y es buena onda es extrovertido no, estoy introvertido así que está bien ah, ya y hay conversado, han hablado acá voy por un camino ¿qué hacemos? ya, ya sé guagua, mira tenía la cara un poco mojada, espérate si, es que quizá era mucha agua déjame secarte quédate quieto eso, ya ah, por ahí está bien ya, tenés la cara bastante limpia y con algo de hidratación porque era agua y tónico entonces ahora sí, lo que te voy a decir es que como tenés granitos hay, todos tienen granitos no estoy triste por eso no, si a mí también me salen ya, pero es que yo me lo estaba con maquillaje mira mira, vamos a sacar los granos esto es mágico tiene como dos puntitas, ¿cachai? bueno, en realidad yo no sé si lo estoy usando bien pero tiene dos puntas esta que yo imagino que es como para la espinilla no sé y esta de acá es como para los puntos negros no, está cochina negro a la vez ya entonces mira, te voy a reventar los granos va a ser un poco asqueroso pero, pero ya quédate quieto en la cama, mira ya ahí callito aguanta así, te va a doler un poco así que ahí si queréis muerda esto ay, ya y los voy a sacar espero que no pase nada a ver el ruido de ruido ¿te dolió? no, viste, así no duele nada esto es rebueno ya, acá van ahí hay uno por acá también acá, como en cachete la mejilla, como sea y acá ya ya viola tenemos unas como aquí en la frente y acá ya sí como que salieron, igual te está saliendo un poco sangre de luna, pero pasan y te voy a sacar los puntos negros, mira con esta parte, como te decía entonces te la voy a pasar como por aquí en la frente, en la nariz tenéis como piel de frutilla sí, sí, así como con estos puntitos negros no, a mí también pasan, no te preocupes entonces ya, vamos a pasar por aquí y quete que todo vamos a sacar todo la nariz primero para acá eso por ahí por ahí ya y acá abajo como en esta parte a mí me sale un otro por ahí y ahí y acá y acá piola ya seguimos en unos que tenéis como la barbilla tenis varia en realidad acá como abajito abajo de la boca obvio me está poniendo un poco rojo un poco ya ya está bien y mira aquí también tenis como tenía harto igual es que eso pasa por no lavarse la cara bien ¿cachai? tienes que lavarte la cara tienes que hacer tu rutina facial obvio obvio que sí ya, está volviendo un poquito ya voy a hacer la otra deja de limpiarte un poquito acá que te quedo como yo como acá la frente sí, debe quedar un poco de espuma ya, bacán ahora sí igual se ven así como un poco feos te voy a poner, mira, mira justo me compré unos paches pachecitos para las espinillas te puedo dar algunos de estos para mañana pero yo creo que al menos en dos voy a ponerte pache porque está muy fea no, no te voy a poner en todas porque viste que si las gastan voy a sacar dos nomás ya tengo que sacarlas que estén más como despegadas esto por ejemplo creo que está bien ya, aquí tenemos un pachecito de estrella para guagua te voy a poner, a ver aquí piola te lo saco el tígado, no te preocupes y el segundo pachecito pachecito vamos a ponerlo donde lo ponemos uno más grande quizás este de acá pachecito de estrella vamos a poner, ya como tenía ahí ese de la punta de la nariz vamos a poner quizás este de acá como en ese grano que tenía ahí en la mejilla ahí, acá ese, ya, ahí lo ponemos entonces y hay que esperar un poco sí, obvio que sí, el cambio de lupa es completo completo, no te bloque a ver, eh, ah ya sé queréis que te corte el pelo? ya, para acá, dame un segundo mira tijeritas especiales para cortarte el pelo el pacheya como que no... está bien, no? sí ya, después te acostumbra y como que no lo veis ya, entonces guagua te voy a cortar un poco el pelo pero poco, ya te voy a cortar así como las puntas de la chasquilla de acá quizás un poquito como al lado así un poquito como un punto así ya así como un milímetro sí, no te preocupes, ya entonces a ver quédate quieto así porque yo no prometo nada ya no, no 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 sí. son pelos chicos, ¿querés que te corte más? Es que mira, te digo la verdad, tenía así como mil pelos parados, que están como muy feitos Yo no sé por qué se le ponen así el pelo, pero están como secos, como gruesos, así que lo voy a sacar Eso es lo que quería sacar en verdad, estoy segura de que tu crush lo va a agradecer Igual querés que te corte las puntas, ya, espérate, espérate, terminamos aquí Y el tío Oye, ¿y tu crush? ¿No tendrá así como un hermano? Para mí, pues, no dijiste que le gustara las coquettes Entonces Ya Ya, no importa, si no le querés preguntar, está bien Yo siempre te ayudo, ¿cachai? Y tú nunca me ayudás Igual yo soy buena onda y te voy a seguir ayudando, pero Pero ya nomás Ya Te voy a cortar entonces las puntas un poco más Pero tú me dijiste, si la mamá pregunta, tú así, me corté las puntas en el baño porque soy tonto ¿Ya? No, yo, nada que ver aquí Si no, no te ayudo nunca más Trato, ya A ver A ver, este pelo Un poquito seco Está bastante feito Lo único que voy a decir Ya Ya Ya, pero mira Vamos a cortar aquí Un poquito Uy, se me notó la tijera de la cerveza Esperate, espera Deja tomarlo bien Llega un poco más Ahí Acá Ya Mejor ¿Viste? Ya, mira Aquí están esos pelos Tenía como chico ¿Cachai? Mira No sé si los veía en verdad Pero los voy a cortar todos hoy Aquí están muy feos Ya Queda mucho más piola Mira No me diga que no Mira Hermoso Ya Y no corto más Porque después Voy a decir Que yo termino el pelo El parejero mando seco al otro lado, a ver guaguá Ya, acá está, acá está, acá está Pelito, pelito Mira, este lado es como un poquito mejor, ¿no? Sí, ¿cierto? Un poquito Ya, entonces Corta un poco Ahí, acá Ya, mejor, mira como se caen Y aquí tenéis más pelo horrible, mira Ahí mejor Ya, mira, mucho más parejo que antes Voy a dar un cortito acá Y ya creo que queda Baja Y acá Ya, listo, 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 nada Ahí se queda, se queda señor Quedaste lleno de pelo en la cama, pero no es mi culpa Tú me dijiste que te cortara, mira Está infestado de pelos Y yo también, cachá, que como toda Toda peluda en la mano Qué poco lo queda A ver, espérate Déjame botar esto Lo vaso aquí Qué cacha Nada más te voy a retar Mira como quedó Todo parece suciedad Y es pelo Es tu pelo, hermano Ya, ya no sé Y tú limpio después, ya No, 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 me talla a mí Ya, era promesa Entonces, ya Te cortamos el pelo y sacamos esos granos Mira, tengo una idea No sé si funciona Te voy a poner Esto Y te voy a poner una mascarilla Esto es como para reparar la piel ¿Viste? Mira, ahí dice Esto es caro Así que te voy a poner solo un poquito Sí, es para hombre y mujer ¿Por qué eres así? Si da lo mismo Ya Entonces te voy a poner así Un poquito Como en las partes De la otra espinilla ¿Caché? Y en las partes Donde te saqué Los puntos negros Un poquito A ver que no sale Uy, está como derretido Con el calor A lo mejor está como Mira, está como 6 de oro Uy Ya ves, no debe estar bueno Te voy a poner entonces aquí En la nariz primero Vamos a sacar los puntos negros Como para que se repare ¿Cachai? Por ahí Por ahí Y acá Como en la mejilla Donde no está el parche Y acá al otro lado También, obvio Ya Ya mejor te pongo en toda la cara Si tú persigues Esto está malo O sea, no Pues está bueno Pero Uy Está muy asistoso No se debe de hecho Por aquí Ah, no No, no No, no No se te va a hacer mal Te lo juro Ya A ver Entonces la frente ¿Dónde sacamos? Frente 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 Nariz Nariz Barbía Barbía Y acá Y acá Y acá Y acá Y acá Y acá Y así Va a quedar bien Como en todo el lado Acá también Si viste, es como un masaje fácil Y gratis ¿Cachai? Está haciendo este cambio de look gratis Así que me diga un favor Quiero Quiero Pinguino Quiero que me compré un pingüino Ya Ya Ya, sí, pues Bueno, merezco Ya Mañana la espero Mínimo un pingüino Por si no valen tan caro Ya O sea, si es que está caro Pero vale la pena Ya, porque estoy prendiendo muchos productos caros Estoy invirtiendo productos caros en tu belleza Marita Ya Te cortamos el pelo entonces Ah, pero ¿sabes que lo hicimos? No te cepillamos el pelo Es que todavía tienes lavanda ahí puesta No te lo cepillé Yo te lo corté así nomás Debería darte los cepillos antes de cortarlo, ¿no? Y ya mira, espérate Primero Mascarilla Esta mascarilla Esta mascarilla es nueva Mira Es hermosa Y desconocida Entonces Te la voy a poner ¿Cachai? Que tiene aquí como para agarrar Ese Un brochecito ¿Cachai? Y se ¿Cómo se dice? Se cierra Se Se engancha Se afirma Se abrocha Se abrocha Entonces se le voy a poner en toda la carita Esta Esta Como Humectada Así como Venida así ¿Cachai? Como con crema No sé Pero es nueva La voy a ocupar en ti Voy a probarla Y que no A ver que pasa con la piel No te va a pasar nada Te juro Entonces Te voy a poner esto Y Quizás ahí te cepillo el pelo No sé Vamos a pensarlo Entonces ya Que todo Vamos a ponerlo aquí Viola ¿Veis algo? Yo creo que no veis nada Mira Aquí tiene como un cosito A los ojos ¿Cachai? Pero se levanta y se cierra Se levanta y se cierra Se levanta y se cierra Y a este lado también Mira Se cierra Se levanta Se cierra Se levanta ¿Me veis? Ya Quédate ahí un rato Y no molestesco Yo voy a pensar ¿Qué vamos a hacer? Te sacamos los granos Te pusimos parches Y Ya Quizás Para tu cambio de lío que extremo Necesitas otra cosa más extrema Que puede ser Que Te saque Los pelitos de la cara Yo creo que es buena idea No sé qué pensás tú ¿Te tinca o no te tinca? Ya Entonces te voy a sacar la mascarilla Se supone que tiene que estar como 20 minutos Pero yo creo que te la voy a sacar al tiro Ya Sí porque tengo sueño hoy Quiero acostarme Entonces para terminar luego el cambio Mira si quieres Te voy a dejar la mascarilla aquí Deja sacarla Espérate Te voy a dejar la mascarilla acá Así como el lado Ya Eh Para que te la ponga y antes de dormir Te la presto Sí, te la presto así toda la china Te va a pasar la piel Te va a pasar la piel Sí, mi joven Ya Entonces Voy a Sacarte esta cuestión Que te puse aquí Espérate que se vio Se te enredó en el pelo Donde lo cortamos Ya Uy ya Ahí sí Ahí sí Ya Listo Está lista Afuera Vamos acá Y ahora sí Te voy a cepillar el pelo Y te voy a sacar las cejas Entonces mira Mira que coquet Mira que hermoso Pinza Muy coquet Y Obvio Te voy a sacar las cejas Guagua Los hombres y las mujeres ¿Pueden sacarse las cejas? Sí, pues Es para verse más ordenado Sí, porque Ya Siempre lo mismo contigo Entonces Vamos a sacar un poco acá Aquí ¿Te duele? No, no duele Saquemos algunas cejas No, no te preocupes Estoy sacando solo los pelitos Que están así como Fuera de lugar No, no duele No, no duele No duele No duele No duele No duele Se puede aclarar o no duele No duele Uy, casi Casi te saco el ojo Ya, viola Y mira, no te ofendáis Pero tenía unos pelitos así como aquí Medio encarnados, te los voy a sacar también ya Aquí Y mira Pero duérmete mejor si eso es relajante Ya quisiera yo que me hicieran esto a mí A ver Esta que estaba en tus pelas ¿Qué es esto de acá? Te ve como un lunarcito Ya Un poco de forma, necesito mirarte más lejos ¿Cachai? Como acá, así para ver si está bien Y acá Y como pelo aquí también Ya, listo Quizás no debimos haber puesto la crema Como antes de haber sacado los pelitos Puede que te llena de más granos Pero mañana vamos a ver Ya Entonces ahí te voy a poner la mascarilla mejor Pero Caché Ahora que te miré aquí de cerca Lo que tenéis Mira Acá Los labios Así como Secos Secos Asquerosamente No, no Asquerosamente Guagua Ay, tan lindo Pero están secos Están así como Que se están quebrando Los tenéis partidos Sí Se te está saliendo Todo el cuero Del labio Todos los cuero Te voy a poner esto También es caro Así que agradeceme después Con otro pingüino Así Ya Voy a seguir con lo de hambre mujer Esto sirve para todos Ya Aquí Un poquito Esto es como Bálsamo Sí Como un bálsamo labial Digo así Pero es Tiene Acido y algo único Caché Entonces Va a ayudar A reparar Y aquí tu boca Se ve así como Bonita Mariana Va a poner harto Porque está vencido Ah no No está vencido Guagua Te juro que no Yo no le haría eso hermanita A mi hermanito A ninguno Ya Viola Mira Podría ser así No Y bueno Como queréis Y ahora sí Por fin Para que Te quedes dormido Te voy a cepillar el pelo ¿Sabes por qué te voy a quedar dormido? Porque te voy a hacer así Hasta que cierres los ojos No Guagua Ya Si ya se venando Entonces vamos a cepillarte Un poquito Acá Despacito ya No te vale ¿Y este que voy a ser amorosa? Obvio que Que cipu Guagua Si yo te quiero Te quiero un montón Solo que te ponís bien preso Oye Un poquito Atrás Pero sabes que me faltó algo muy importante Ya después te voy a decir ¿Por qué te estabas cambiando el look? Eso es como fashion emergency Siempre tenés fashion emergency en tu caso Es que tenés que aprender a cuidarte Guagua Tú Tenés que cuidarte No esperas que los demás te cuiden Eso tenés que aprender este año Tienes que ser importante Para ti No para los demás Tienes que hacerte tu skin care Tienes que arreglarte el pelito Lavarte el pelito Vamos a hacer una promesa ya Tienes que cuidarte más este año Chippo Obvio Importante Hacen un poco de ejercicio Tampoco te voy a llamar Ya Si querís podemos hacer ejercicio juntos Ya Promesa Este viene el pelito bien lindo ¿Te lo lavaste? Te vayaste antes de acostarte Te hacía falta Es broma guagua Ya pero no de deprimirse Mira yo sé Que te gusta un montón tu corazón Pero a veces las cosas no funcionan Tú no podés obligar a los demás a que te quieran No, pues no se puede Eso tampoco significa que tú tengas alguna falla Solo que a la otra persona no le guste Solo eso Tienes que aceptarlo nomás Y seguir adelante Que así es la vida Pero Pero Si te rechazan No podés dejar de quererte de tú Obvio que no En esos momentos tenés que darte más amor ¿Cachai? Tenés que Mimarte más Comprarte chocolate Comer lo que quieras Y un rato Y pensar en ti Obvio que sí Como lo está más sonora O no Tipo Tipo guagua Ya Quedaste bonito Mira tu pelito está bien lindo Te quedo bien cortado aquí Por fin nos deshicimos de esos pelos tan feos Y las puntas ya no están secas Menos mal que te cortes Y los granitos ya bueno Esos van a desaparecer y la piel se ve mucho más limpia Al menos tenés la cara limpia Acuérdate de ponerte la mascarilla ya Ya Tipo acuérdate de lo que te dije ya Si Yo sé que así te rechaza va a doler Pero Tenía a tu hermana O no Siempre vas a tener a tu hermana aquí Siempre te voy a ayudar Así que no te preocupes Mira Si te rechaza Vas a estar bien Vamos a llorar juntos Y yo te voy a cuidar Y Si te dice que sí Que tú también le gustas Vamos a celebrar juntos también ya Siempre vamos a estar juntos Ya Entonces ahora guagua querida Mira lo que te voy a dar Mi lacito coquet Mi lacito coquet Esto es lo único que te faltaba para el look coquet En todo caso Ya mira Si queréis te lo ponéis y si no te lo ponéis Pero está bonito Así tenemos Uno yo y uno tú ¿Dónde queréis que lo ponga? Tenéis que guardarlo así porque es de noche Mañana a la mañana te lo ponéis ya Pero mientras te lo voy a poner un rato Para ver cómo se ve Ya Aquí O acá Aquí Ya Vamos a ponerlo aquí entonces Listo ¿Se ve? Se ve hermoso Mira 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 qué lindo ¿Viste? Hermanos Ya Ahora sí A dormir Porque si la mamá te despierta Me va a retar rápidamente Acuérdate de ponerte la mascarilla ya Ya Y me avisé ¿Qué pasa vos? Guagua Vas a estar bien te lo juro Va a estar bien Nada de llorar ni amargarse por nadie Ya Te quiero Buenas noches Dormete Gracias por ver No olvides suscribirte para más videos como este Y si aún no puedes dormir Por favor Mira estos videos Buenas noches